El máster flamenco que coordina la UCA sigue sus pasos. El Palacio de Villapanés ha servido de escenario para, a través de un protocolo, aunar los esfuerzos de la Junta de la Consejería de Cultura, la Universidad de Cádiz y el propio Ayuntamiento de Jerez. Precisamente el lugar donde los estudiantes de este máster recibirán el módulo obligatorio y en el que podrán obtener 30 créditos correspondientes a 6 asignaturas troncales que van desde la historia y la lírica del flamenco a la protección intelectual de las empresas culturales y creativas del flamenco. Tuvimos enseguida claro que si conseguíamos este máster de investigación de análisis de flamenco había que hacerlo en el centro de la ciudad. Y qué mejor que este edificio. También estoy feliz porque este edificio magnífico, después de muchos años cerrado, va a albergar. Va a albergar lo que es este máster. Es el primer título universitario del flamenco del mundo y como no podía ser de otra manera, ocurre en Andalucía, impulsado por una universidad pública y tendrá buena parte de su desarrollo aquí en Jerez. Más de 50 profesores y doctores impartirán las clases de este máster al que se incorporan lo que se ha venido en llamar las fuentes primarias. Nombres como Paco Cepero, María del Mar, Moreno, Manolo Sanlúcar, Arcángel, Rocío Márquez, Debala, Yerba Buena o David Lagos son algunos de los artistas que de momento se han comprometido para impartir también sus conocimientos en un máster en el que participan cinco universidades y que suponen la madurez del flamenco como fuente del conocimiento. Una de las que yo quería hacerla como una fortaleza dentro del máster era que donde están las raíces, donde están los maestros, pues ahí directamente se dieran no clases solo y absolutamente de tocar la guitarra o del cante o de las palmas, sino clases teóricas. A menos de un mes para el comienzo de las clases se han presentado el doble de solicitudes de inscripción de las plazas disponibles lo que habla de la importancia de estos estudios que aumentan la dimensión que ya de por sí tiene el flamenco.